Tengo un fondo pesar, mucha mayor sesión Que no lo puedo curar, tampoco hay medicación Si tu memoria por dentro, nada me podía sudar Só un largo momento, pradixiar de respirar Este pereza escoitarme o que teño que decir Nunca funde disculparme, mucho menos de pedir Ser un mundo José perfecto, debería de poder Es que cero sentimientos, para no botarme a perder Es que pensas que remata conmigo esta canción Estás a meter a pata porque hay continuación No desees que ninguén se diga do que te eres capaz Cuando hay más costa arriba y cuando te mejor no vas Tampoco te rindas nunca, no te dejes de bregar No me por la tuya culpa, es un mundo que está mal E por fin que hubo a final, se vería a unha conclusión No me quedéis ya no estar Ni en buscar la solución Salud ya no estar Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Salud ya no estaré en busca de la solución Música Música Música